y la verdad que agradecido infinitamente con la vida porque tener tantas personas que nos apoyan tantas personas que están ahí siempre activos con nosotros de ver nuestros vídeos y pues acá tenemos más invitados más familiares tomen asiento ahí pasen adelante siéntense así es que buen provecho para todos y comencemos a echarle al buche porque a esto venimos vamos niña no pues ya aquí estamos terminando el asado yo no olvido el año nuevo quíteme ese guacal de ahí por favor bueno como pueden observar aquí están todos ya entrándole con todo el merecón ven niña gran poder de su ah pues entonces te voy que cocinen ellos hermanas bien bien chelito y por qué no está comiendo chelito y por qué no está comiendo bueno miren ahí tenemos la parejita del momento vite y chele que ellos ahí están siempre ricky cuqui con todos los poderes separables por momentos pero siempre unidos no pero ahí está otra pareja por ahí yo vi un vídeo papila que se mira el amor ricky cuqui no pero ahora hay dos parejas verdad esta otra ahí nueva aquí tenemos la otra pareja esta otra pareja esta pareja para ti que viendo y con pareja para ti que viendo pero con amor con amor es que este es 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 amor tóxico de gato angora es amor tóxico dori trae las villas dori y ven la verde tuya una comida hay chilla poco pero voy a comer la huella porque tengo mucho trabajo porque tengo mucho trabajo si hermana hasta andaja un poco tartamuda gracias gracias por todo chito no va a comer chito no va a comer ya comí ya comí ya comí bien y lo que es no va a comer no va a comer no va a comer que ando borracha en serio de la oscura ante mi diosito es que presta yo ando ando ¡eh! 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 ¡chito Dios! ¡chito Dios! ¡eh! ¿y que andas pues hermana que te veo rara? ¡eh! ¡Buenas noches! Bueno la vamos a presentar a usted regalenos su nombre ok, mi nombre es Enedelia Ponce Enedelia Ponce ¿cómo se siente por visitar por no sé cuántas veces a El Salvador? ¿le gusta El Salvador a usted? me encanta por eso tengo enseguida yo creo que esta ya van como 6 vueltas quedadas para acá y me gusta bastante, está muy bonito ¿le gusta bastante la cultura salvadoreña? yo era la gente muy amable ¿verdad que sí? pero usted es mexicana ¿verdad? yo soy mexicana, sí ¿cuántas veces ha ido a México? no ¿ha visitado más México o El Salvador? más México y cada año vamos de vacaciones para México ¿y qué piensa de los salvadoreños usted? porque tiene un esposo salvadoreño no ¿qué crees que pueda pensar? que para mí me tocó buena persona muy trabajador y todo muy bueno ¿verdad que sí? bueno y ya tenemos hágase un poquito para acá tío para que lo apuntemos ahí gran poder de Jesús eso le iba a preguntar yo si le llegaban o no le llegaban las agruras es que yo no entiendo lo que son las agruras ¿no entiendo? mire nosotros te agruras aquí a mi tío le hemos aprendido pues tenemos que preguntarle no 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 yo aprendí aquí ¿de el carajo que las agruras? ¿ya nena si le pega o no le pega? el chamuca también el chamuca el chamuca lo aparece por rato no entonces no tengo agruras jajaja bueno señores así que le presento a mi tío se llama mi tío Don Jorge así que les presento a Don Jorge ahí pues mi tío de sangre ¿verdad? y pues se los presento aquí delante de todos ustedes que él ha sido la persona que a mí ha venido a visitar y nos ha venido a visitar a todos nosotros por acá así es que bueno tío presentes ahí delante de todos muy buenas noches muy buenas noches aquí Jorge Alberto Ponce visitando a mis sobrinos que siempre será querido por mí y por mi esposa y aquí estamos con él reunidos toda esta familia gracias a Dios y todos seguir adelante como hasta ahorita es un orgullo estar aquí con él porque es mi sobrino y lo quiero de corazón bueno muchísimas gracias tío por venir hasta acá y la verdad que pues se les agradece muchísimo a ustedes y pues siéntanse en familia aquí estamos pura familia y la verdad que acá nos sentimos muy bien de haberlos recibido a ustedes y encantados la verdad gracias gracias y yo de corazón te lo digo que mi orgullo estar aquí con ustedes ya habían cenado verdad si ya vaya pues si no pues ya estuvieran ahí comiendo si claro pero no por eso no vamos a dejar de venir si así es lo importante es estar en familia verdad todo así es bueno entonces ahí ya conocen a mis tías niñas y lo ven por aquellos lados allá me avisan oigan porque y ya que le hablaron dice te miran por allá por donde ellos así así algún saludo que quieren enviar las personas que me dijeron que nos miraban allá en ah si saludos para Marichuy de parte tuya chico eh saluditos a Marichuy ahí picante Marichuy y nos sentimos el dolor que esta pasando porque se le murió la bolita si se acabó la bolita no mi sentido pesame para ella nos sentimos de corazón y como quisiéramos estar allá la verdad que sí bueno entonces saluditos ahí para Marichuy mi más sentido pesame de parte de todos nosotros y pues resignación ante todo sabemos que eso es muy doloroso pero así es la vida la vida continúa y hay que seguir adelante hay que seguir adelante así es bueno tío entonces bienvenido aquí a mi humilde casa y pues siéntanse en familia ya vamos a bailar ya vamos a bailar ya vamos a poner la música ya vamos a poner la música y por acá tenemos al Toto señores aquí tenemos al Chamuco acá tenemos al Morenazo de Fuego bueno como pueden observar acá tenemos al Toto gracias a Dios ya hoy llegó a sus mil suscriptores y como te sientes Toto cuéntanos nada muy feliz y contento por haber llegado a los mil suscriptores y a darle para adelante vamos a empezar a subirle contenido ahí a todas las personas y es que todo lo que cuesta tiene su recompensa así que vamos por ella dijo que así es bueno entonces señores buen provecho a todos y nos vamos despidiendo de esta serie de videos esperen los próximos videos que van a venir bien candentes, picantes y todo lo demás así es que nos vamos y continuamos nosotros con la fiesta acá bye bye